Música ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos que ir a encontrar al rey cerdo y recuperar a mi hijo, y así vengar a nuestros hogares, créeme Matilda, tenemos que hacerlo por nuestro bien, él nos trató de destruir a nosotros, ahora le devolveremos el favor. Música Vamos, vamos, muévanse pájaros holgazanes, no les damos tiempo para parar, caminen hasta que nosotros les digamos, y nosotros nos quedaremos aquí parados. Gracias por decirme suerte chicos, no te preocupes Chuck, y recuerda, la humanidad depende de ti, ten suerte, salva al mundo, este es tu destino Chuck, te extrañaremos aquí desde la celda, adiós chicos. Música ¿Estás 100% seguro que aquí llegas? Así es, Blue. Llegamos al Castillo del Rey Cerdo. ¿Y cómo lo sabes? Ahí dice. Ki-pi. Las siglas del Rey Cerdo. Ustedes quedan aquí. Yo me encargaré de él. Red, ten suerte. Muy bien. Ahí voy. Hijo, voy por ti. Papá va en camino. Papá va en camino. Pagá va en camino. Más allá. Pagá va en camino. Pagá va en camino. Pagá va. Pagá va en camino.